Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Temperaturas al borde de los 113 grados son las que se registraron en algunas ciudades de nuestro valle este día y así se mantendrá por lo menos lo que resta de este fin de semana. Las recomendaciones que hacen las autoridades de salud usar ropa cómoda de colores ligeros, mantenerse hidratados con bebidas de electrolitos y mantenerse en interiores también muy importante usar su bloqueador solar. Aquí también podemos ver la ciudad de Palm Springs con nuestras cámaras completamente en vivo en donde lo que es el área de thermal, el este del valle de Coachella en estos precisos momentos alcanza el mercurio 107 como temperaturas máximas y los vientos se mantienen de 10 millas por hora. Aquí podemos ver nuestra cámara de El Paseo, los horarios de alberca y los puede ver en pantalla, eso de las 10 de la mañana, las máximas el día de mañana empezarán a alcanzar los 102 grados, a las 2 de la tarde 110 grados y a eso de las 6 de la tarde, bueno, a los 107 grados. Así es que ahí puede usted elegir el horario que mejor le convenga para meterse a la piscina siempre con su bloqueador solar. La ciudad de Palm Springs experimenta en estos momentos las máximas en los 110 grados y los vientos de 10 hasta 15 millas por hora para lo que es el este del valle de Coachella, el alto desierto, experimentando vientos 20 millas por hora y lo que es el paso de San Gorgonio 30 millas por hora. Estos vientos se mantendrán vigentes por lo menos hasta el día domingo a eso de las 6, 7 de la tarde. En estos momentos 110 grados el este del valle, el alto desierto 111 grados, Palm Springs 110 y el pronóstico extendido de 7 días lo podemos ver en pantalla. Mañana de nueva cuenta 113 grados, el resto de los días descenderán por lo menos de 2 a 3 grados, pero sintiéndose la misma intensidad de calor. 102 grados mínimas en 34 y la próxima semana de nueva cuenta 110 grados.